Música Tranquilo, tranquilo Me pegó, vio que me pegó No, 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 no No, 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 no Ya terminó Ya terminó Eh, vamos Abra ahora Tranquilo fuerte Tranquilo 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 Música Música Ay, para ti me ayudó. A mi una amiga en la vida, a mi una escuela, almacén, no llaman de bueno. Ay, para ti me ayudó. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El comunero está a kilómetros de 30 mil aguasubas y hay que preguntar ojo a la encarnación. Hay que tener un tablero de la escuela agrícola para ver que hay que llamar al comunero. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una producción para el consumo. Esta es una producción para el consumo. Esta es una producción para consumir. Vamos a ver, esta vez. Bueno... Por culpa de que otro extranjero hemos visto que no queramos las personas que no se producen no se producen con la culpa del explotar el Paraguay no sirven enriquecer a la información de otros extranjeros por culpa de que este pueblo no portamos, terreno y familia Paola, hoy, por ejemplo, esta es mi hermanito. Pero una hectárea de mishí, mishí la es producida más en la jeta de Karukua, aunque sea un y pez y lleve la otra producción. Exactamente. Por culo de i, que es de v. Exactamente. En vez de que el jeta ni ñañe, me tuye, aunque se llame ni, o ya recorre. No, ya recorre más cantidad, más cantidad de ya producidas, ya consumía nada. Primero por culpa de que yo me empare, y que es la que me empare. Hoy es la primera, la culpable de que? La Strózner. La principal culpable es. Después me voy a jugar. El comité que había formado dentro de las asociaciones pequeños productores agrícolas, que se producen como el almacenamiento de las asociaciones pequeñas, y que se producen como el almacenamiento agrícolas. ¿Puedo usar el sojero o puedo usar la soja, soja transgénica? ¡Venga, acá la Mónica! El rojo, ¿cuál va primero? ¿Qué? Rojo, blanco y azul. Despacio. Bueno, vamos a tomar la distancia a ponernos bien, bien, bien. Yo que tu y paraguay y por abajo, Ani de mara, no canyanyesú, Para que te hagan chingú, manyánchea, baby, O mi hape, yo cháhuajú, Yo cháhuajú, Yo cháhuajú. ¡No! 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 ¿Cómo hace la lechuza? ¡No! 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 ¿Cómo hace la lechuza? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Y así quiero que hagan, para que me puedan escuchar bien. ¿Bien? ¡Bueno! Se hagan chingú, Se hagan chingú, Guaranín. ¡Bai! Se hagan chingú, A veces, Dario, En lengua, Guaranín. Guaranín. ¡Y tú. ¿Cómo hace esta vez? ¡No! ¡Tú hagan chingú, no! ¡No! ¡Más! ¡Gé! 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 ¡Te! ¡Gé! ¡Le! ¡Mé! ¡Mé! ¡Bé! ¡Né! ¡Gé! 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 ¡Ní! ¡Ofa! ¡Ché! Bien. Bien. Eso. Muy bien. Estamos en la escena de la escena de esto. ¿Cómo voy a hablar? Por otro lado, podemos hablar de la palabra. Por otro lado, las palabras. ¡Adiós! Muy bien, aplausos. Cuando llegué acá era todo carpa, nada no había, por ejemplo para empezar a trabajar con los niños empezamos bajo el árbol, no había ninguna escuelita. Los chicos entusiasmados querían estudiar, ya estaban en la edad de 12, 13 años y no tenían escolar de estudio. Y empezamos con los padres a trabajar, ellos prepararon la escuela, hicieron de su propia madera de acá, trozo, tronco, era su pupitre de los niños. Y de ahí a dos o tres meses, a través de la organización, se consiguió de INDER una escuela de tres aulas y con dirección y baño y eso. Música Tienen su terreno para cultivar, pero alrededor de nuestro asentamiento, nuestro asentamiento del comunero, tenemos plantaciones de sojas, cantidad de verdad que están perjudicando a nuestros niños. Por ejemplo, al tirar veneno, por ejemplo, a eso le llegan acá directamente a los niños, a nuestro arroyo, le hace contaminación, contaminación, le contamina nuestro arroyito, se mueren nuestro pececito. Pero ahí, una vez que llegó una prensa televisiva, para grabar la parte de la contaminación, hasta ahí nomás, pero todo a nuestro alrededor, alrededor de nuestro terreno, es toda plantación de soja, pero que no le sirve acá a la gente, que es solo beneficio para los grandes extranjeros. Música 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 Se va la gente y sufre mucho más, mejor hubiera quedado en su poco terreno a cultivar aunque sea por otro mandioca, habrá que venderle a la gente que está aprovechando de la vida de los pobres viste que aprovechar porque no tiene, un guaraní le ofrece, los brasileros por ejemplo le ofrece 10 millones, 20 millones y le saca de su terreno le lleva a vos, vos le vendes y ellos ahí empiezan a agarrar su terreno y que es lo que hace más aprovechan a cultivar la soja y ellos explotan otra vez, eso es la gente la gente que se va, que vende acá su lote, que se va en la ciudad, se va a dedicar a otras cosas, va explotado por la gente que le compró su terreno se va a dedicarse en la ciudad a vender bolsitas de hielo, a vender pancho, así, pero tiene una vida muy discriminada allá y muy alejada de su sociedad no hay nadie yo tuve la vida porque la... ¿Qué te haces? no hay alguna cosa recuerde si lo estudiaba, no hay una duda hay más que alguien que empleó a los pobres sabrosos porque es una familia de todos no hay nadie que estuve en el tema de la gente que la gente se organice porque mediante la organización se tuvo eso si es que no se organizaba la gente entre sí no iba a ver el progreso que hasta ahora estamos teniendo nosotros contamos desde el preescolar hasta el noveno grado ahora y eso que gracias a la organización gracias a la gente que se organice y se llegó a eso y ¡Gracias por ver! 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 Mi país. Hoy vengo porque ahora voy a pegar un vestido de Bogotá. Ahora yo defiendo la comunidad o defiendo la gente de la familia nativa. Pero por lo menos acá los 96 jefes de familia, yo no recuerdo ni un producto rejeno. Ahora voy a invertir en este vestido, en la batimotín, en la manduví, esta variedad de maíz, porotos, esta variedad, esta variedad de manteca. Voy a invertir acá. Yo no recuerdo esto. No, no me arrepentí que a mí te veo. A mí te no se aburra porque se roja por nada. Yo perdí la escuela dos años, no sé si me recuperaba porque no me tenés roja. No hay comunidad por nada. No tiene organización importante. No me arrepentí, verá. Los siete, siete familias. Es para hacer las familias. Recuerda, eh. Darecó y la coape, arecó, acuá. A luchar, a maapó todos los días. Pero no, arecó. A atopar a los comuneros de Doña Formarirela, compañeros, acuáren de Arecó. Arecó hogas. Arecó luz. ¿Sí? Porque se está ahora la luz, la luz, la luz, el aire, acuáren de Arecó y allá. Acuá en Arecó pajao. Entonces, mi chimi ha tocado para los cambios, eh. Entonces, es gran cosa, pero para mí es gran cosa. Es como la luz, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!